En la provincia de Mendoza se registraron 577 casos de COVID positivo y 439 pacientes recibieron el alta. En la República Argentina, 12.701 casos, 345 muertes en las últimas 24 horas. ¿Cómo está el mapa de los contagios en la provincia? Ahora, 17.183 son los casos confirmados, de los cuales en este momento hay 8.968 infectados porque se han recuperado 8.004 personas con 211 decesos. En la República Argentina superamos los 600.000, llegamos a 601.713 casos, en la actualidad 132.906 infectados y se han recuperado 456.347 personas, 12.460 fallecidos. Vamos a poner en el aire un mensaje de un oyente. Hola, buen día. ¿Con quién hablo? Hola, buen día. Buen día. Santiago Echoba, dos saludos. Simplemente quisiera saber cuál es la situación del Río Adavia de ayer, supongamos. Bueno, ¿qué información hay con respecto al COVID-19 en Río Adavia? Gracias, señor. Sigo escuchando su radio. Bueno, muchas gracias. En el día de ayer, de 55 muestras, 33 fueron positivas. 33 positivos, 22 negativos. ¿Quedó claro? Lo que por ahí pregunta la gente es la cantidad de casos que hay en este momento activos en el departamento de Río Adavia o de infectados que hay en el departamento de Río Adavia. El informe que emite el Hospital Zaporiti a diario dice, en el día de ayer, muestras tomadas, los días 13 y 14, total 55. Positivos, 33. Negativos, 22. Nexo por contacto estrecho, 8 pacientes. Sin nexo, 25 pacientes. Es decir, de los 33 positivos, 25 sin nexo, 8 por contacto estrecho. Pacientes internados en clínica médica, esto es en el Hospital Zaporiti. Total, 7. Positivos, 3. Sospechosos, 4. Pacientes internados en el club de día, 7. Pacientes dados de alta, 0. Claro, lo que no sabemos es la cantidad de infectados que hay en el departamento. Porque acá lo que hace referencia es que hay en clínica médica un total de 7 pacientes, 3 positivos y 4 sospechosos. ¿Cuál es el número real de ciudadanos que viven en Río Adavia y que tienen COVID-19? ¿Alguien lo sabe? Porque hay muchos que están en sus hogares, haciendo el aislamiento, aquellos que pueden quedarse en su casa para hacer la recuperación. Pero a mí me gustaría saber el número certero de contagiados en este momento de COVID-19 en el departamento. Por una cuestión estadística, hay que tener en cuenta que la curva va en ascenso. 33 es el número máximo desde que comenzó la pandemia. 33 personas ayer dieron resultado positivo de COVID en el departamento de Río Adavia. A eso hay que sumarle lo que se puede registrar en las clínicas privadas, que son dos en Río Adavia. Porque acá lo que se informa es del hospital Zaporiti. Los viernes el hospital emite un comunicado semanal. Vamos a ver si en un ratito... Bueno, creo que al mediodía es la información. Pero para tener un número, por lo menos no sé si real. Yo creo que acá en real no hay nada. Porque insisto, si a una persona le hacen el hisopado, da positivo, y en la casa a alguno de los integrantes de la familia le duele la garganta, la cabeza, ya se lo define como paciente también positivo. Es decir que es un caso más. Nunca sabremos, por eso se lo preguntaba ayer al doctor Gonzalo Era, que es el jefe de epidemiología de la provincia. ¿Cuál es el número real que puede haber en Mendoza? Hoy decimos 17.183, de los cuales hay 8.968 infectados en este momento, porque 8.004 se recuperaron. Pero de ese número, ¿por cuánto hay que multiplicarlo si algún integrante de la familia que tiene también síntomas o dolor de garganta, dolor de cabeza, se lo considera positivo? Deben ser muchos más los casos. 9 de la mañana, un minuto. Ahora Antes de ver el sol Antes de ver el sol Primero las noticias En Ciudad FM 90.5 Fortaleciendo el riego agrícola Ampliando sus redes en nuevos barrios y zonas rurales Cooperativa eléctrica y anexos popular de Rivadavia limitada La energía que nos mueve El Jarillal Abuelos Centro de Día Actividades de lunes a viernes de 8.30 a 16.30 Estimulación a través de talleres artísticos, cognitivos y de movimiento Abordaje nutricional, psicológico y social Desayuno, almuerzo, merienda y transporte incluido Carril Santos Lugares sin número Algarrobo Grande Junín Teléfono 0261-155-44-5366 El Jarillal Abuelos Centro de Día Atención amigos Barrilla Los Becos sigue renovándose Ahora podés disfrutar de dos nuevas variedades de lomos exquisitos El lomo doble queso y el lomo doble carne ¡Mmm! ¡Sabrosos! Y la nueva variedad de pizza triple queso ¡Sí! ¡Triple queso! Tienen un menú para cenar con amigos o en familia Hacé tu pedido al 444-444-5950 O al 2634-2634-419637 Barrilla Los Becos atiende de jueves a domingo de noche En Avenida España y Río Negro en Barrio 9 de Julio Pamex Somos una empresa dedicada a la venta Recarga y mantenimiento de extintores Representantes de Yukon Sinónimo de calidad Seguridad Y confianza en la lucha contra incendios Pamex Ropa de trabajo Uniformes para empresas Elementos de protección personal Calzado de seguridad maxi Cartelería y señalización Asesoramiento personal Pamex Pamex Brindamos soluciones prácticas para las necesidades de nuestros clientes San Isidro 1575 Rivadavia Móvil 2634-594706 ¿Sabías que ahora podés pagar tus impuestos municipales desde casa? Ingresá a nuestra página web www.rd.gov.ar Mira y descarga tus boletas en simples pasos Conocé los medios de pago online disponibles y los diferentes puntos efectivos de pago Pagar Redlink Pago mis cuentas E-Pagos Pago fácil Bolsa de comercio de Mendoza Banco Credit Cop Banco Nación Y Tesorería Municipal Recordá que hasta el 30 de septiembre tenés tiempo de adherirte a la Curatoria Municipal Quédate en casa Municipalidad de Rivadavia Crece con vos ¿Tiene pensado vender su propiedad? ¿Necesita una tasación oficial o administrar sus alquileres? Busque un profesional matriculado por el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Mendoza Luis Pisuto Servicios Inmobiliarios Especialista en venta de propiedades, tasaciones oficiales, administraciones Luis Pisuto Servicios Inmobiliarios Aristóbulo del Valle 179 frente a la Terminal de Rivadavia Teléfono 2634-24-5215 Luis Pisuto Servicios Inmobiliarios Sabemos hacer las cosas bien Agrícola Rivadavia Concesionario Oficial Steel Ahora también venta de bicicletas Motos, motomel y brava Seguimos siendo líderes en venta y reparación de motosierras Sopladores, hidrolavadoras, motoguadañas Toda la línea Steel y con repuestos originales Además servicio técnico multimarca Lubricantes, aditivos y líquido refrigerante Agrícola Rivadavia Sarmiento 1249 Teléfono 263428-5598 E-mail agrícola-ribadavia5-gmail.com A Cicles Prisco Llegás caminando y te vas pedaleando Financiación hasta 12 meses sin interés Cicles Prisco San Isidro 649-Rivadavia Teléfono 444-7547 Valcarce 511 San Martín Teléfono 442-0118 6 minutos han pasado de las 9 de la mañana en la República Argentina 14 grados la temperatura a esta hora 23 es la máxima que se espera en Mendoza para el día de hoy Va a descender un poquito Gracias por ver el video